Más de 120 directivos de escuelas primarias, secundarias y nivel inicial se dieron cita hoy en el PP Soriano para explicar el plan educativo 2023 del municipio de Tigre que es muy ambicioso, que tiene que ver con muchas obras, llegar a cada una de las escuelas de Tigre con asignaturas pendientes que tenemos en la educación pública y que debemos hacernos cargo. En ese caso el municipio con todo el equipo de educación está trabajando en eso. Les comentamos un poco cuál es el plan, cuáles son las tareas que hicimos en el 22 y que vamos a hacer este año 23 que tienen que ver con baterías de baños nuevas, ampliación de escuelas, las refacciones de todo tipo en las aulas, programas como en el Aprender Jugando para que este año podamos terminar con los juegos en todos los jardines de infantes. Más de 25.000 libros fueron entregados en el marco de un programa muy ambicioso que tiene el municipio de hábitos de lectura para los niños. El programa de ajedrez, alumnos de la escuela pública y vecinos jóvenes de Tigre están aprendiendo ajedrez, eso tiene que ver con un aporte más en la formación intelectual y lógica de los chicos. Es una oportunidad para presentar las iniciativas que tenemos a nivel de programas educativos para este 2023 y también las principales obras de infraestructura que están planificadas. Ver aquellos objetivos que se cumplieron, aquellos que todavía han falta y también nutrirnos del diálogo como nuestro intendente nos pide continuamente de escuchar a los vecinos y en este caso a la comunidad educativa y ver cómo podemos mejorar nuestras políticas públicas y en función de eso tener acciones más efectivas. Tigre por primera vez está destinando el 90% del presupuesto del fondo educativo a infraestructura escolar. Y este año decidimos poner todo el recurso posible que tiene que ver con la estructura educativa de cada uno de los establecimientos de Tigre y no se quede ningún pibe afuera.